Este es un evento que se realiza en el marco de los encuentros de la educación. Tenemos la proyección de hacer varios, este no es el primero ni tampoco será el último. Estamos en la segunda versión. Recordarán ustedes que hace unas semanas estuvimos con el profesor Julián de Subiría. Había profesores también de la universidad hablando sobre el tema de generación E y sobre los temas de las políticas educativas en educación superior. Y es muy importante porque esta va a ser la forma en la cual tengamos un enlace con lo que está pasando en la universidad y la situación digamos nacional. Entonces próximamente anuncio de una vez que vamos a tener un foro relacionado con el tema de la Comisión de Sabios en torno a los criterios de calidad que allí se establecen para las instituciones. Porque no hay una digamos relación con las personas que están en las humanidades, en la educación. Y queremos también invitar a personas de la Comisión de Sabios que se creó con el actual gobierno para que tengamos este como uno de los temas en los cuales la Universidad Pedagógica aporta. Y como ustedes sabrán también y lo vieron en la convocatoria, es un encuentro que está siendo organizado desde varias instancias. Entre ellas está el doctorado de la universidad con la dirección del profesor Maximiliano Prada que está aquí presente. Está también la licenciatura en filosofía con la coordinación de la licenciatura. Está también la representación central ante el Consejo Superior también está apoyando estos eventos. Y ahora también estamos vinculados con las personas de la Cátedra UNESCO de Formación para la Paz que está en asocio con la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario y la Universidad Pedagógica están en asocio para esta cátedra. Y por eso también invitaremos a profesores de esta institución y profesoras para que nos acompañen. Desde ya también les anuncio, lastimosamente la congresista Juanita Gobertos no nos va a poder acompañar por temas legislativos. Hasta hoy nos enteramos de la noticia, no obstante nos envió un video en el cual pide excusas y digamos hace una reflexión sobre el tema de la JEP. Y el concejal Manuel Sarmiento ya debe estar por llegar. Entonces yo le voy a dar el micrófono al profesor Leonardo Fabio Martínez, el rector de la universidad, para que haga una breve presentación de las personas que nos acompañan. Y cada ponente tendrá más o menos 15 minutos para exponer y así vamos al final a generar una suerte de diálogo entre ustedes y las personas que están acá de presentadoras. Y esperamos también que lleguen más personas de la universidad para que nos escuchen. ¿Listo? Entonces le doy la palabra al profesor Leonardo Fabio Martínez. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos los estudiantes que nos acompañan, los profesores también que nos acompañan. Y por supuesto, saludo especial a los ponentes en este segundo encuentro de la educación, La Paz en Colombia. Había comentado esta mañana en la jornada de Bienvenida a los Estudiantes de la Universidad Pedagógica y en la actividad que hicimos de lanzamiento de construcción de nuestro nuevo PDI, que teníamos el segundo encuentro de la educación. El primer encuentro fue sobre todo el tema de financiación de las universidades públicas en Colombia, sobre el tema de género, también las universidades, haciendo un énfasis en los temas asociados a la violencia contra la mujer, que cada día pues es más difícil y más sensible, a pesar de que pues hemos discutido y hemos planteado la importancia de que haya un respeto a los derechos de las mujeres. Aún los datos nos muestran cómo los temas de acoso sexual, los temas de feminicidios, los temas de violencia aún son bastante alarmantes. Y también hablábamos un poco sobre el tema de la investigación, la importancia de fortalecer la investigación en ese primer encuentro de educación. Y en este segundo encuentro, pues se hablará sobre el tema de la paz en Colombia, con un aspecto en particular que ha sido motivo de discusión en las últimas semanas en nuestro país, y son las pretensiones del gobierno nacional de cuestionar o incluso cuestionamientos un poco, planteamientos regresivos de todo el planteamiento de justicia especial para la paz, que fue el marco jurídico que posibilitó materializar los acuerdos de paz en Colombia. Dar garantías y posibilidades para todos los actores en el tema, por ejemplo, las víctimas que son el centro de la JEP. Hablamos de muchos campesinos, indígenas, líderes sociales y en general actores que están en esta condición, pero también garantías, por supuesto, para los excombatientes, para la reincorporación a la vida social en Colombia. Es una de las garantías, una de las apuestas muy importantes. Tiene que ver también con que aquellos crímenes de lesa humanidad llevados a cabo durante el conflicto, en el caso, por ejemplo, de los militares, que estuvieron bastante involucrados, todos recordamos con mucho dolor el tema de los falsos positivos, los jóvenes que fueron secuestrados y después asesinados. Y, en fin, una diversidad de problemas que hoy también serán objeto de análisis en este segundo encuentro. Por supuesto, un agradecimiento allí a Bayron, el representante estudiantil del Consejo Superior, al doctorado Interinstitucional de la Educación que está acompañando este encuentro, a la Cátedra UNESCO, en este caso, también la Universidad del Rosario, la Licenciatura en Filosofía de nuestra universidad, que son los que han hecho posible que hoy estemos aquí conversando. Un saludo especial, un agradecimiento y un reconocimiento. Bueno, como lo decía Bayron, entonces hoy tendremos unos ponentes bien interesantes para trabajar el tema. Consuelo Pavón, profesora de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Ángela Santa María, profesora de la Universidad del Rosario. Tenemos, me decía Bayron, que el representante de la Cámara, Juanita Goebertus, no podría acompañarnos, ¿cierto? Y Samuel Sarmiento, Manuel Sarmiento, perdón, Manuel Sarmiento, ya va a acompañarnos. Y tendremos entonces Iván Carleban Alvarado. Aquí tenía estos otros ponentes, pero es muy importante que estemos aquí. Bueno, estos son nuestros ponentes, un poco en el marco de este encuentro. Y con ello, pues, podemos dar inicio a esta apuesta tan importante, que también se conecta con el tema de la construcción de nuestro Plan de Desarrollo Institucional, en el cual tenemos como un elemento transversal la construcción de paz, cultura de paz. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas a este evento, que sea muy productivo, que permita que podamos ser una semilla en cuanto a la reflexión y poder llevarla a nuestros distintos espacios académicos profesionales y también familiares, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Como decía la representante Juanita Gobertos, no pudo venir, pero nos envió un video que podemos proyectarlo para que lo veamos. Y luego iniciaríamos con la profesora Consuelo, que va a sostener un diálogo con Iván, que es estudiante también. Y seguiríamos con la profesora Ángela Santa María, ¿vale? Entonces, en estos minutos verán la explicación de Juanita por qué no pude estar, para que nos quede claro. Un saludo muy especial para todos los estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidad Pedagógica. Lamento muchísimo no poder acompañarlos hoy. Han citado sesión de Comisión Primera de la Cámara y eso me impide estar con ustedes. Pero no quería dejar de enviarles un saludo muy especial y sobre todo un mensaje sobre el rol de la construcción de paz desde la universidad. Podemos tener inmensos debates que seguramente tendrán hoy ustedes y que son muy fructíferos en torno a cómo avanza la implementación del Acuerdo de Paz, los retos desde el Plan Nacional de Desarrollo, las inmensas complicaciones que se han generado luego de la decisión del presidente Duque de objetar en seis artículos la ley de la GEP. Pero creo que más allá de esos debates, en lo que deberíamos concentrarnos sobre todo es cómo cada estudiante, cada profesor puede contribuir a la construcción de paz a nivel territorial. Uno de los ejercicios más valiosos que se desprende de la implementación del Acuerdo de Paz es la identificación de los 170 municipios más afectados por la guerra. Son 170 municipios que hoy se conocen como los municipios PEDED que surgen de cruzar aquellos indicadores de mayor pobreza, mayores niveles de victimización, la mayor carencia de presencia institucional y por supuesto la presencia de economías ilegales. Ese cruce de esos 170 municipios genera una hoja de ruta de cómo concentrarnos allí en aquellos lugares más más afectados por la guerra. Siempre podríamos decir, por supuesto, el 171, el 172, hay retos a lo largo y ancho del país. Pero si focalizamos todos nuestros esfuerzos de capacidad educativa, de dónde concentramos la investigación científica, de cómo priorizamos, dónde llevar a cabo procesos de atención psicosocial, de trabajo con las víctimas, de transformación de esos tejidos que han sido rotos por la guerra, pues tenemos un chance real de empezar a cerrar esa brecha entre el campo y la ciudad, en particular allí donde los territorios han sufrido de manera más grave la guerra. Así que lo que quisiera proponerles hoy es que como metodología de trabajo, asumiéramos los próximos años como una posibilidad desde el trabajo de cada cual, en cada uno de esos escenarios. Por supuesto, hay un elemento particular de la docencia, de la educación, pero desde el trabajo que cada uno hace y focalizáramos esos esfuerzos en los 170 municipios, que toda tesis, que todo programa de investigación estuviera focalizado en transformar esos territorios, en Amalfi, Anorí, en Antioquia, en Pradera, en Tolima, en lugares como La Paz, en Cesar, en lugares como Puerto Asís, en Fumayo, a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional donde más se ha sufrido la guerra. Creo que si desde la educación focalizamos nuestros esfuerzos en estos lugares, tenemos un potencial real de transformar la realidad de estos territorios. Hoy el Plan Nacional de Desarrollo incorpora 37 billones para la implementación de la construcción de paz durante los próximos cuatro años. Son recursos que no habían sido incluidos en el primer borrador del Plan Nacional de Desarrollo y que logramos a través de una movilización ciudadana y política importante incluir. El gobierno queda con la obligación de desagregar año a año en el presupuesto general de la nación a través de un trazador de paz cómo es que estos recursos sí van a ser dirigidos a la implementación del acuerdo y que no sean legalizados a través de otro tipo de actividades que no estén relacionadas con el acuerdo de paz y nos corresponderá hacer un ejercicio fuerte de control político y de seguimiento a que esos recursos sí se destinen a la implementación. Sin embargo, esos recursos sólo generan el 29% de los recursos que están en el Plan Marco de Implementación para la implementación del acuerdo de paz en los primeros 15 años. De ahí que los esfuerzos que necesitamos desde todos los sectores de la ciudadanía son inmensos. Vamos a seguir haciendo ese trabajo, tratar de presionar por metas para que efectivamente el Plan Nacional de Desarrollo incluya algunos de estos elementos de las prioridades, pero no podemos llamarnos a engaños. Si nos quedamos esperando a que el gobierno duque implemente el acuerdo de paz, seguramente terminaremos con unos territorios supremamente desestabilizados. La única manera de aprovechar este tiempo es que desde la ciudadanía nos volquemos a estos 170 municipios. Los invito a que lo hagamos, lamento mucho no estar con ustedes, pero espero poder compartir en otra ocasión. Muchas gracias. Muy bien, nos queda eso como reflexión y le doy la palabra a la profesora Consuelo, que sostendrá un diálogo con el estudiante para que todos los escuchemos. Buenas mañanas, muchas gracias por habernos invitado. Realmente, pues, yo voy a hablar desde una condición, podría decir doble. En un primer momento voy a hablar como filósofa, un poco como la profesora que he sido de pensamiento contemporáneo durante mucho tiempo acá en la licenciatura de filosofía, en donde de alguna manera he presentado, dijéramos, como una mirada con respecto a la sociedad que de alguna manera se nos ha impuesto, que ha sido la sociedad de control. Ese es un poco el tema que trabajamos a lo largo del curso de pensamiento contemporáneo. Y, precisamente, no lo trabajamos de una manera solamente teórica, sino que estamos trabajándolo permanentemente en relación con, por ejemplo, lo que ha sido la vivencia de las sociedades de control, cómo aparecen las sociedades de control en el mundo contemporáneo, por ejemplo, en las grandes masacres que se inauguraron a comienzos del siglo XX. Posteriormente, en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, en situaciones de exterminio generalizado, ha surgido algo nuevo a nivel de los usos de saber y de poder en nuestra época, que ha sido llamado por algunos filósofos maestros, como Michel Foucault, como Gilles Deleuze, las sociedades de control. ¿Control sobre qué? Control sobre la vida. Control sobre el poder de vivir que tienen los cuerpos. Ya no es una vigilancia hacia los individuos solamente, sino es un control sobre cada centímetro de la tierra. Y es un control que tiene que ver con una faceta muy concreta del capitalismo, un capitalismo que ya es postindustrial y es un capitalismo que está básicamente tratando de explotar absolutamente cada centímetro de la tierra para enriquecer unas empresas específicas y permitir precisamente que se dé el consumo como lo que de alguna manera conduce y permite que el capitalismo siga existiendo. Entonces, es como, digamos, una doble dimensión. Por un lado, la sujeción de los individuos hacia unas, digamos, premisas, hacia unas consignas, hacia unas maneras de hacer pensar y hacer sentir a la población. Desde muy pequeños, desde la educación, se empiezan a emitir esas consignas y se empieza a establecer entonces unos sujetos, podríamos decir, que están ya sujetados a esas consignas, a esos miedos, a esas, digamos, como presupuestos de esta misma sociedad. Usted tiene que rápidamente trabajar, producir, producir mucho, no pensar mucho, sino más bien producir y consumir y consumir. Y si usted se sale de todas esas dinámicas, pues ya entra en una condición de marginalidad. Entonces, pues yo quería empezar un poco hablando como filósofa de un poco ese contexto en el que estamos viviendo, que es un contexto en donde esta sociedad es curioso porque se manifiesta de una manera completamente totalitaria, pero no hay un Estado, digamos, fuerte en el sentido nacional, ya no son los Estados fuertes, sino más bien podríamos decir que es como un poco lo planteaban Hart y Negri, como una especie de imperio que empieza a globalizarse y que precisamente los mismos Estados nacionales terminan siendo un poco súbditos de esos intereses, digamos, globalizados, económicos, que giran alrededor precisamente de ese control concreto que se hace sobre la vida. ¿Cómo se hace ese control? Hemos visto y muchos estudiantes han investigado que precisamente los elementos tecnológicos van a ser muy importantes para poder establecer ese control. Todos estos elementos de las computaciones, la informática, todo este saber precisamente se ha vertido hacia esa condición nueva de controlar absolutamente todo, incluso el pensamiento de las personas. Y entonces, pues, estamos ante una situación, digo, un poco extraña, porque estamos ante un totalitarismo que no es solamente nacional, ya no es la idea de una especie de dictadura con un pequeño dictador que es un poco loco y que decide hacer un montón de cosas en contra de la población, sino que desafortunadamente sí se dan esas figuras muy totalitarias, incluso en nuestro territorio, pero esas figuras realmente en el fondo dependen también de unos intereses que no son propiamente nacionales, sino intereses internacionales, intereses de empresas internacionales que están interesadas precisamente en riquezas tan grandes como las que tiene nuestro territorio. Colombia es la segunda potencia en biodiversidad en el mundo, es un territorio absolutamente rico y en ese sentido hay una cantidad de pugnas y de intereses económicos en este momento que están muy, es decir, Colombia está a la mira de esos intereses internacionales y esos intereses internacionales de alguna manera son los que están apoyando, podríamos decir, a nuestra política nacional, haciendo posible que exista precisamente fenómenos muy cercanos a algo que también hemos trabajado en nuestro curso alrededor del tema literatura y control. Hemos encontrado, por ejemplo, el libro de 1984 de Orwell y hemos visto allí como surge precisamente en esa distopía esas figuras como por ejemplo el gran hermano, el gran partido, figuras que de alguna manera se replican en nuestro territorio nacional en donde también tenemos un gran hermano, un gran hermano que tiende a desdibujarse pero que está en todas partes y está decidiendo permanentemente, tenemos un control permanente, digamos, a nivel de los medios de comunicación, medios de comunicación que nunca se han democratizado y que han por eso mismo producido, podríamos decir, un fenómeno muy concreto que ha hecho posible la guerra y es la construcción de enemigos, construir enemigos, inventar enemigos, inventar, por ejemplo, quisiera que viéramos una valla que se ha viralizado en estos últimos días, en donde se ve claramente ese fenómeno como el gran hermano y el gran partido empiezan a construir enemigos y construyen como parece que la justicia especial para la paz se volvió algo de victimarios según ellos, y las víctimas son las que están en contra de la justicia especial para la paz es una manera de manejar la verdad y la mentira, como lo muestra Orwell en 1984 el ministerio de la verdad era en realidad el ministerio que se encargaba de decir mentiras con relación a la historia de inventarse otra historia, ya hemos escuchado a varias personas que pertenecen al gran partido que dicen que la masacre de las bananeras no existió, seguramente tampoco existen todas las víctimas que han sido precisamente asesinadas por el paramilitarismo por elementos de las fuerzas militares, por ejemplo, parece que esas víctimas no existen más bien son victimarios y nos siguen estableciendo ese enemigo permanentemente se inventa el enemigo para ganar un plebiscito como el plebiscito que se hizo sobre si estamos de acuerdo con los acuerdos de paso o no se inventa siempre el enemigo, ahora la JEP pues pareciera que se volvió el enemigo entonces pues yo quisiera por eso mismo decir que precisamente por eso es que creo que uno de los discursos más importantes que es necesario apoyar en este momento ante ese peligro de que la JEP pierda como fuerza precisamente para permitir que se esclarezca la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad pues creo que es muy importante también darle la palabra a las víctimas, a las personas que han vivido precisamente ese horror de la guerra en carne propia en ese punto entonces quiero cambiar un poco el discurso y en ese sentido empiezo a hablar ya no como filósofa sino concretamente como víctima ¿por qué? porque yo también he sido víctima como muchos de ustedes de la violencia en Colombia porque en una noche aterradora, en una madrugada de las dos de la mañana cinco personas, cinco sicarios irrumpieron en la casa de mi hermana, mi prima, mi tío la esposa de mi tío, el esposo de mi prima que era como mi hermana y de Iván Calderón que en ese momento tenía 18 meses de nacido entraron ellos, estoy hablando de investigadores del CINEP Mario Calderón, por muchos de ustedes conocido Elsa Alvarado, por muchos de ustedes también conocida Carlos Alvarado, padre de Elsa que también fue masacrado porque simplemente estaba iba a estar reunido con su familia y iba a ayudar a cuidar al bebé y en una situación absolutamente monstruosa asesinaron a estas personas que estaban en ese momento dormidas que no tenían ningún problema con la justicia Mario era un, como les digo, defensor de los derechos humanos trabajaba en el CINEP había sido obispo durante mucho tiempo posteriormente decidió casarse con mi prima y se retiró pero siguió investigando con los jesuitas allá en el CINEP y pues también tenía toda una línea ambientalista supremamente importante inventaron la sociedad ¿cómo es la sociedad? no, la sociedad de reservas naturales las reservas naturales de la sociedad civil que construyeron la posibilidad de hacer muchas reservas en Colombia a partir de la voluntad de los mismos propietarios para defender los páramos para defender las aguas para defender los manglares para defender muchos territorios que estaban precisamente acabados por la minería por la explotación indebida de las tierras entonces Mario era un ambientalista Elsa era un defensor de los derechos humanos Elsa también defendía los derechos humanos también estaba trabajando por el rescate del agua de los manglares la defensa de los manglares y estaba también ella era comunicadora social y buscaba la posibilidad de que la comunicación dejara de ser ese lugar en donde precisamente se establecen esas dicotomías que precipitan la guerra como este cartel que estamos viendo y tratar precisamente de democratizar los medios de comunicación para que la gente también pudiera contar lo que estaba pasando y no solamente tampoco promover la guerra sino también promover cosas por la paz por la vida que se estaban haciendo en muchos territorios y que eso nunca se ve sino solamente se ven las peores noticias sobre las tragedias sobre las masacres, etc. eso es lo que la prensa está permanentemente promoviendo y de alguna manera a través de eso producen nosotros espectadores una especie de anestesia o sea, si uno ya ve esta masacre y después otra y después otra como que uno dice bueno, pues esta resultó menos que la otra entonces empieza a naturalizar entonces hay varios elementos por un lado construcción del enemigo por otro lado esa condición de a través de los medios de comunicación de no solo construir el enemigo sino polarizar a la gente a través de mentiras que se vuelven verdades como sucedía en 1984 entonces, pues yo por eso en este momento ya quiero darles la palabra a Iván Calderón Alvarado que hace 22 años tenía 18 meses cuando en esa noche espantosa acabaron con su familia y quisiera pues darle la palabra a él él es en este momento un estudiante de sociología de la Universidad Javeriana está terminando su tesis y lo invité porque me parecía que era importante que hablara una víctima acá entonces, pues le doy la palabra a Iván gracias bueno, gracias tía primero les agradezco por la invitación como por haber formado este espacio como tan variado como para que hablemos como de las perspectivas que tenemos a futuro más como que una perspectiva como de víctima del conflicto les quiero dar como de pronto una perspectiva como de una juventud más y como qué expectativas tenemos qué nos proyectamos a futuro pues nosotros ¿no? sí papá y mamá fueron como de las primeras como grupos de personas que se unieron a este rollo las reservas naturales de la sociedad civil claro en los finales de los ochentas que era como muy novedoso y en el Sumapaz cuando el alcalde era Jaime Garzón entonces también eran amigos por ahí se hablaban con un montón de jesuitas que ahora están moviendo la cosa política un montón Javier Giraldo Francisco de Ruz entre muchos otros y pues ya ha pasado bastante tiempo ya como esta generación la que nació como a mitad de los noventas o cerca ya ha crecido ya ha madurado hemos visto desde pequeños como si los rezagos de estas políticas de Estado tan agresivas como la seguridad democrática el auge del paramilitarismo y aunque realmente nosotros no alcanzamos de pronto no alcanzamos a vivir en ese momento como la vida y obra de estas personas que ya están muertas estamos totalmente limitados por estas luchas que todavía continúan están estos lados de la política que están definiéndose entre si continuamos o acabamos la guerra y claro necesitan estos grandes partidos necesitan la creación de un enemigo la construcción de enemigos y ¿quiénes son estas personas que pueden ser construidas como enemigos? de eso más o menos trata mi tesis y pues realmente como debo reconocer que pues en el asesinato de mis padres se encuentran unas condiciones y contextos que reúnen como bastantes complejidades de este país de pronto a eso se debe tanto como que haya llamado tanto la atención en ese momento varias de esas condiciones que una de las tantas es que después de ese día del 19 de mayo del 97 el miedo a ser una figura popular carismática defensor de derechos humanos ambientalista profesora intelectual padre madre investigador huérfano incluso amistoso religioso antiviolencia civil pacifista libertario saludable humanista efectivo etcétera etcétera ninguna de estas condiciones realmente bastaban en ese entonces y quizá todavía no para ser alguien que pueda ser construido como un enemigo si me hago entender en algún punto de mi vida yo me senté a pensar desde niño como más allá como de concentrarme enfocarme como en de pronto como mi situación personal y hundirme en eso realmente resulta mucho más práctico y mucho más y mucho menos como complejo emocionalmente centrarse como si en la perspectiva y ver a cuántas personas en este país no pasan como por una situación similar o sea realmente esto es como el pan de cada día muchas personas en Colombia y en el mundo ahora me pregunté yo como joven como bueno dadas las condiciones dadas mis habilidades dadas sí mis condiciones de vida y las de este país que se puede hacer todo esto como tratando de resolver esta pregunta pero pues sí en el tema sí resultó como mucho más sí reparador para para mí como para todos realmente preguntarse como sí qué vamos a hacer y les yo como este mensaje como a sí de pronto a los contemporáneos menos realmente qué vamos a hacer nosotros como para construir este país y como para evitar ser como o para acabar con este ciclo constante de construcción de enemigos de sumanización de unos enemigos de generar y como tergiversar como la percepción que tenemos de otras personas porque de hecho después de que asesinaron a Mario y Elsa notificaron en una radio que recibió información del ejército que había andado debajo a dos guerrilleros y cuando fueron a consultar con los cinco sicarios que tenían atrapados el que había hecho todas las acciones dijo que a él habían avisado que iba a matar a dos guerrilleros no le habían explicado en ningún momento la complejidad de estas víctimas no supo que había matado una familia hasta después de haber cometido el acto y hasta él era miembro de una familia él también era padre y lo testificó frente a Camilo Botero si no estoy mal otro jesuita y bueno lo más irónico es que incluso todos estos sicarios acaban muertos en la cárcel por la misma mano negra que los había contratado realmente como que no hay quien se salve y vemos que se sigue construyendo un enemigo yo creo que ese panfleto que demostraron la crítica digo vaya es como bastante y siente como hasta que punto hay una mano negra dispuesta a construir los enemigos que sean necesarios para que la verdad jamás se sepa ¿y qué crees que se pueda hacer digamos ya en términos prácticos como jóvenes? por ejemplo tú propusiste algo concreto al congreso que también lo 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 hundieron cuéntanos cómo fue esto tú te refieres al proyecto de ley del 19 de mayo bueno este proyecto de ley fue radicado por Alegre Uribe y proponía poner el 19 de mayo como día nacional contra la impunidad precisamente en un momento político en el cual hay pues un partido que su bandera es no a la impunidad bueno y este mismo partido hundió este proyecto lo mandaron a archivar relativamente ahora pues con un congreso como el que tenemos con tanto favor a la guerra y al ocultamiento de la verdad ustedes hubieran escuchado los argumentos que tenían el único argumento que sacó el centro democrático fue que no le parecía que estuviera como realmente fundamentado un proyecto de ley basado en dos figuras dos personas y que por el contrario habían como muchas otras formas y si pues la verdad las hay de defensa de los derechos humanos ellas propusieron como la fuerza pública la policía y el ejército como figuras posibles de garantía de protección a los derechos humanos la oposición trajo muchos más argumentos como que pues realmente estaba enmarcado en dos figuras pero era en nombre de todos los defensores de derechos humanos y líderes sociales y podía ser útil como figura sin embargo con un congreso como el que hay ahora yo a corto plazo yo sí me encuentro como muy pesimista a largo plazo más optimista y otra otra cosa pues que ya yo creo que como para concluir es importante pensar qué podemos hacer entonces aquí a nivel del ámbito universitario con estos problemas por ejemplo ese problema de la invención de los enemigos o sea tener mucho cuidado con eso porque a veces inventan enemigos donde no existen y esa es la manera de producir la guerra precisamente también es muy importante tener en cuenta creo yo la necesidad de que la población entera que también ha vivido la condición de víctima en este momento rodee realmente a la justicia especial para la paz que esto se produzca una movilización yo diría permanente casi un poco al estilo chalecos amarillos en Francia casi que persistente permanente mientras están en el Congreso decidiendo sobre esos reparos que puso el presidente a los acuerdos de paz y a la JEP concretamente entonces pues es como una invitación para que la juventud de esta universidad apoye también a la JEP y se dé cuenta que realmente apoyando la JEP estamos precisamente en tanto que víctimas por lo menos ante la posibilidad de que algún día se diga verdad se diga verdad sobre lo que sucedió porque para las víctimas ese silencio el silencio donde hemos sido colocados es un silencio absolutamente nocivo enfermizo y es muy importante precisamente por eso darle la palabra a las víctimas pero no solo darle la palabra en el sentido de hablar sino en el sentido de poder transformar realmente esta situación que llevamos viviendo tantos años tantos siglos tal vez entonces es como una invitación a que permitamos que la JEP pueda realmente existir para que podamos aprender que fue lo que pasó porque nosotros todavía no lo entendemos por ejemplo este caso quien construyó esos enemigos de cuando acá unas personas que trabajaban investigando defendiendo la tierra las aguas haciendo una reserva natural eran guerrilleros quien se inventó eso quien dio esas informaciones a los grupos paramilitares para que ellos ya empezaran a crear las estrategias para atacar y asesinar o sea como se creó todo ese tejido macabro si no es precisamente a través de la mentira a través de ese juego verdad mentira en donde como nos mostraba Orwell ya las es decir la historia se está reconstruyendo incluso a partir de mentiras y eso es lo que ahorita esperaríamos también por ejemplo y ha habido muchos problemas sobre quién va a seguir gobernando el centro de memoria por ejemplo porque es un peligro que ahora alguien que esté interesado como en ese ministerio de la verdad que es de cambiar la verdad por mentiras entonces pues terminemos con una historia de Colombia completamente al revés en donde pues sencillamente no hubo masacre de las bananeras como han dicho personajes del centro democrático que acá no ha existido la guerra nunca como nos decía también pues José Arcadio II en Cien Años de Soledad que él estuvo presente cuando en la masacre de las bananeras y después él trataba de contar esa situación casi que indecible ¿no? por la que él pasó ver cómo fusilaron más o menos trescientos ¿qué? tres mil obreros y los metieron en ese tren y los botaron al mar y él vio todo eso y cuando volvió a Macondo contaba lo que él había visto y todos le decían eso nunca pasó acá nunca ha habido ningún muerto Macondo es un pueblo que vive feliz entonces pues esperemos que precisamente podamos hacer algo desde la educación desde la universidad y desde una resistencia pacífica y activista para que eso no siga sucediendo y para que no sigamos en la impunidad porque precisamente toda esta lucha a favor precisamente de las víctimas es para que ellas algún día se les esclarezca qué fue lo que pasó y por lo menos puedan dormir un poco más tranquilas es eso porque desde que no se sepa qué pasó desde que no se sepa en muchos casos dónde está el cadáver qué fue lo que pasó con él la persona nunca va a vivir tranquila nunca va a dormir tranquila va a estar pensando en sus familiares va a estar sufriendo por ellos tantos desaparecidos tantos asesinados por ejemplo los falsos positivos es una guerra demasiado tremenda y es necesario que los otros los jóvenes también nos apersonemos desde una condición pacífica de ver cómo precisamente evitamos que por un lado se sigan construyendo esos falsos enemigos se sigan construyendo esas falsas verdades y que por fin se nos diga la verdad por fin se nos diga qué fue lo que pasó entonces pues eso es básicamente muchas gracias por la presentación ¿tú querías agregar algo más? o por ahora de pronto puedes decir que ha sido satisfactorio ver cómo la movilización estudiantil en los últimos años desde que entré a la universidad y digo casi todas las marchas que han habido y pues por medio de ese sacudimiento al gobierno y a la sociedad civil como para hacer entender que hay algo mal y que se hayan integrado más personas de distintas esferas esta universidad se ha parado bastante duro la Nacho también y ver que las otras universidades el Rosario el Externado la Javeriana los Andes también están ejerciendo como una actividad política bastante efectiva yo creo que pues es bastante satisfactorio y es una herramienta muy buena que tenemos por ahora como para hacernos por ahora escuchar bien muchas gracias como les decía también quisimos invitar a la profesora Ángela Santa María sobre todo porque ella ha estudiado mucho el tema del conflicto en relación digamos a las comunidades indígenas ella es doctora en sociología de la escuela de estudios altos de París y su tesis fue precisamente sobre el tema de los indígenas e incluso pues queríamos también un poco preguntar de qué manera la JEP atiende digamos estos problemas y cuál es la concepción que hay allí para que los indígenas que han también sido digamos personas involucradas en el conflicto que han también puesto muchas de las víctimas tengan la posibilidad de hablar y de restitución y de derechos e incluso también muy relacionado con el tema de la mujer cómo las mujeres indígenas tienen una comprensión de el conflicto y en qué medida la JEP como ese sistema especial de justicia les permitiría obtener la verdad garantías para la repetición si ellas y ellos estarían de acuerdo o no con este tipo de procesos entonces muchas gracias profesora Ángela por venir y estamos esperando tu exposición bueno pues muchas gracias a todos y a todas a Wairon por la organización de este espacio y a pues a Esther Juliana que desde la universidad siempre nos hace extensivas estas invitaciones y pues a ustedes por estar aquí con todas las cosas que tendrán que hacer y con ese sol tan bonito están acá bueno yo les voy a hablar desde un lugar como bien distinto yo la verdad no soy estudié filosofía pero no soy filósofa les voy a hablar más bien desde el trabajo que he hecho acompañando a mujeres indígenas durante estos últimos 10 años es como desde ahí pero creo que me conecto mucho con lo que decía la profe y en general lo que se expuso frente a la desconfianza y al escepticismo por lo político entendido por el Congreso o la Cámara de Representantes este tipo de cosas es muy bonito que mande el video pero pues no está acá es un poquito esa sensación yo vengo de una facultad de ciencia política afortunadamente ya no estoy allí estoy en un centro de paz que genera la universidad hace unos años y pues en esa en esa política la verdad yo no creo y creo que por eso me he ido a acompañar a las mujeres indígenas y que es lo que ellas entienden por política que entienden por justicia y ahí he encontrado como como muchas muchas respuestas entonces es como desde ahí que quisiera compartirles un poco algunas cosas que he aprendido con ellas lo primero bueno nosotros llevamos trabajando a través de una una unidad pequeña que es una escuela de formación que se llama la escuela intercultural de diplomacia y lo que hacemos es desde una universidad como el rosario que eso es bien raro pero pues ahí fue donde yo he podido hacer estas cosas yo le agradezco mucho pues a no sé a los dioses no sé a quién que eso ha podido ser posible desde ahí hemos estos 10 años ido a territorios indígenas y creo que ahí me conecto mucho con lo que se decía pues de de tu familia porque ellos pues son guardianes de los territorios y de la biodiversidad pues tan importante que hay en este país y especialmente las mujeres las mujeres en muchas de las culturas indígenas son las que las que cultivan mientras que los hombres están allá filosofando cierto que es muy importante pero ellas son las que están ahí como en la relación con la tierra y eso les da como unas herramientas muy interesantes les da unas herramientas muy interesantes porque están a cargo de producir el alimento de prepararlo de distribuirlo entonces les da como un sentido de la vida distinto más para una mujer como yo pues que soy urbana que a duras penas hago un huevo y se me me quemo el huevo entonces ha sido como muy impresionante relacionarme con mujeres que son capaces de generar vida alimento en unos territorios tan abandonados por el estado otra de las características es que bueno de pronto ustedes ya saben mis estudiantes en el rosario no saben por eso lo repito todo el tiempo que en Colombia hay 103 pueblos indígenas más de 85 lenguas indígenas sistemas de gobierno sistemas de justicia es decir hay una diversidad hay una riqueza impresionante y pues hay territorios a los que es fácil acceder otros a los que no hemos trabajado sobre todo en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Amazonía estamos ya hace unos 5 años en la Amazonía y entonces aquí todas esas discusiones que se dan acá en el centro del país como la JEP como el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y ese nombre larguisísimo pues allá la gente las recibe como dicen como las noticias trasnochadas eso llega como un año después dos años después tres años después y una primera cosa que pasa que yo quisiera como traerla aquí es que uno llega con toda la preocupación de la ciudad y con toda la preocupación de las discusiones del nivel central y la gente como que lo terminas consolando ay pero profe usted ¿por qué llegó así? ¿por qué anda tan pesimista? pero tranquila si ellos nunca han venido por acá pues tampoco van a venir ahora como que le dan la vuelta a la cosa como diciendo pues si no han hecho nada nunca porque usted creía que con eso iban a hacer todo como que lo aterrizan entonces ahí les doy como digamos como un ejemplo concreto de tres zonas en las que estamos en el Amazonas impresionantes que es la la chorrera que fue el epicentro de la casa arana del genocidio cauchero y ahí el pueblo Huitoto lo que ha hecho es que en los calabozos en donde encerraban a la gente y la ponían la amarraban y la llenaban con cadenas y eso tiene un nombre profe ¿cómo se llama eso? los cepos digamos como todo ese proceso de torturas donde ellos morían después de que ellos recuperan esos calabozos no los destruyen ¿sí? sino que ahí existen y lo que hacen es que esa casa arana que fue como ese símbolo de tanto dolor de de masacres o sea para que ustedes tengan una idea de 70 mil indígenas que había antes de casa arana cuando sale casa arana cuando la sacan sobreviven 300 personas ¿sí? como para una dimensión de lo que ocurre allá y lo que hace la organización de ahí que se llama ASICAT es un colegio ¿sí? la opción que ellos a qué le apuestan después de todo lo que viven a la educación y en casa arana construyen un colegio que se llama casa del conocimiento en donde ellos en esos mismos calabozos en donde la gente como les digo moría de de hambre después de ser torturada hicieron dormitorios para las niñas indígenas que vienen a estudiar al internado ¿sí? entonces yo la primera vez que vi vi eso digo y no qué cosa tan loca ¿sí? yo no me imaginaba como un lugar de memoria yo no sé en Alemania o en Francia en Europa en donde se le diera la vuelta y se dotara de sentido de esa manera a través del habitar del vivir y no solamente ahí duermen las niñas y estudian las niñas sino que hacen una cantidad de ritualidad y de danzas de celebración de la vida en esos lugares de muerte ¿sí? entonces yo ahí sí quedaba todavía más confundida al principio pero con el tiempo como que como que he dicho que interesante ¿sí? que interesante porque ellos no se han quedado no se dan como el tiempo y el espacio tienen una metáfora a través de los canastos el canasto digamos de la vida y el canasto de la muerte y ese canasto de la muerte le hacen una cantidad de ritualidades pues no tienen psicoanálisis ¿cierto? no tienen psicología no tienen religión tienen los mitos y la ritualidad ese canasto lo cierran para poder darle esperanza a la generación a los nuevos niños ¿no? que pues quedaron a los huérfanos a los niños que quedaron de la masacre del genocidio cauchero entonces digamos ¿para qué les cuento todo eso? ¿eso que tiene que ver con la JEP? o con la situación que estamos viviendo lo que a mí me parece tan interesante del relacionamiento con los pueblos indígenas y sobre todo con estas mujeres porque en los movimientos indígenas y en las organizaciones indígenas también hay politiquería clientelismo corrupción ¿si? no vamos a decir que eso son sociedades encantadas perfectas pero en esos mundos políticos del mundo indígena más genuinos en donde estos abuelos estas abuelas y estos jóvenes mujeres y hombres y niños se están repensando la resiliencia la construcción de paz la están haciendo desde ahí ¿si? desde darle la vuelta a esos espacios de desencanto ¿no? que es como estamos ahorita nosotros en ese desencanto en esa desesperación a acciones ahí sí pues cada quien mira desde dónde ¿si? Juanita nos invita a los PDETs bueno sí eso puede ser una posibilidad pero no creo que sea la única que todos nos tengamos que ir a los municipios de los PDETs porque por ejemplo la Amazonía no está priorizada a los PDETs ¿si? entonces desde ese punto de vista yo estaría digamos proponiendo otra metodología sí volver a los territorios pero no solamente a los que están priorizados en los PDETs y a tratar de construir sentido con la gente que está allá ¿si? yo siento que eso nos pasa ahí en Chorrera pero también nos pasa en otra zona que es la zona que después surge aquí pues esta entidad grande Parques Naturales de Colombia y funda el Parque del Chiribiquete estamos allí trabajando con las mujeres y hombres que viven en esa zona que son guardianes de esa zona en el Mirití que hay alrededor de 20 pueblos indígenas muy cercanos de los territorios donde están los pueblos en aislamiento voluntario ¿si? esa gente que ya dijo uy no más de esto no más no queremos armar nada de esto ¿sabes qué vamos a hacer? encerrarnos en la selva ¿si? no queremos definitivamente no le vamos a apostar a este sistema ni político ni jurídico ni cultura eso no hay nada que hacer con eso y deciden y deciden a través del derecho de aislarse vivir desde otra forma ¿si? entonces estas personas que les cuento nosotros estamos acompañando el proceso organizativo de ellos que son como el colchón ¿si? son allí como el tapón más bien que impide digamos que la minería ilegal el narcotráfico las disidencias ¿no? porque yo les estaba hablando además de zonas en donde pues están las disidencias de FARC ¿no? está el frente primero opera ha operado y pues seguirá operando entonces ¿qué pasa en esos escenarios en donde digamos como esta suspensión de las violencias extremas no ocurrió y la gente que piensa como a resistir y como sigue resistiendo entonces otra de las cosas que dicen allí las mujeres como les cuento es esa resistencia ¿no? hay un pueblo de esa zona que se llama Los Huitoto y es esa terqueda a mí me fascina la terqueda si yo voy a ver si se me pega algo de esa terqueda que les dicen no y entonces bueno dan la vueltica y otra vez siguen con eso es que no eso es una una cosa ¿si? que uno podría denominarlo terqueda pero en realidad yo creo que es como una resistencia y una o sea un convencimiento de lo que se quiere de la acción clara del mandato que han construido colectivamente frente a la adversidad que haya ¿si? y yo creo que en ese sentido el diálogo intercultural a nosotros nos puede como ayudar a compartir terquedades ¿si? por ejemplo a ella es interesante yo le pues comentábamos con Esther Julián en un espacio nosotros llegamos con unos talleres sobre JEP ¿no? entonces para fortalecerlas políticamente en el tema de cómo presentar los informes ante la JEP ¿qué es la JEP? llegamos con ese pues con ese encantamiento que en este momento lo necesitamos aquí a nivel central pero a mí lo que me pareció muy curioso es que ellas decían ¿eso qué es? ¿si? si eso ¿qué es eso de JEP? y duramos como una semana tratando de explicar qué era eso por qué tenían que participar y pues después de todo ese tiempo un poco la conclusión de ellas era mire aquí no están dadas las condiciones para eso ¿si? como están las disidencias se están operando hay capitanes que están amenazados están reclutando los niños o sea eso aquí de presentar informes y eso eso no nos suena ¿si? pero lo que sí podemos y resultaron más estrategas que nosotros quienes estamos a cargo del proceso es participemos ¿si? con objeciones sin objeciones sigamos participando y ahí cruzo con una funcionaria de JEP en el que se trabajó con la magistrada Belkis Izquierdo que es la magistrada Aruaca que me decía si gravísimo eso de las objeciones pero la verdad nosotros llevamos operando más de dos años jurídicamente sin ningún problema y vamos a seguir haciéndolo ¿si? eso tiene unas repercusiones políticas pero digamos jurídicamente ahí vamos ¿si? entonces yo yo cruzaba un poco esta expresión del funcionario interno de JEP que uno diría no pues debe estar que se pega ¿cierto? un tiro y no si lo mismo me decía no tranquila profe tranquila tranquila vamos a seguir más bien sigamos fortaleciendo me decía ese diálogo digamos con lo territorial y es una oportunidad y es una oportunidad de participar ¿si? a través de esos informes me decía tanto la funcionaria como las mujeres de allá ¿qué es lo que me parece si más delicado y ver cómo y era un poquito lo que planteaban ustedes en un momento dado que uno si ve un cambio radical desde este nuevo gobierno y es el miedo ¿no? el miedo el miedo y qué hace la gente con el miedo y qué hace uno mismo con su propio miedo porque claro el ir a los territorios no es solamente un tema de uno querer ir y de las condiciones sino que si ve uno sobre todo este año en los meses de este nuevo año un miedo distinto miedo siempre ha habido pero es un miedo distinto ¿no? habría que tratar de entenderlo de qué está hecho para poderlo pues también mitigar controlar y ahí pues cruzo con también un trabajo que hicimos justamente en La Paz que es uno de los ETC ETC en donde se concentró la gente del Caribe colombiano que justamente operó en la Sierra Nevada en la Guajira y en Serranía del Perijá y que pues según las personas los analistas si no funciona ese ETC pues no funciona ninguno digamos está ese y el de Pondores que fue famosísimo no sé si recuerdan por lo de el baile entre los funcionarios de la ONU y los excombatientes esos dos ETC tienen digamos dos particularidades y es que estaban asignados allí Santrich y Iván Márquez entonces digamos son son ETC con mucho apoyo entre comillas apoyo institucional y en unas zonas en donde realmente hay algunas condiciones para que funcionen ¿sí? entonces fíjense que frente a lo que decía la profe alrededor de la valla y todo esto uno lo que ve es que ahí en ETCR hay un proyecto bellísimo que se llama Guardianas de Paz en donde se juntaron mujeres excombatientes de FARC con algunas de sus propias víctimas ¿sí? y están organizadas a través de una fundación en donde han puesto en común saberes conjuntos alrededor de pues del control del territorio obviamente no el control militar pero el conocimiento del territorio la confección de ropa por ejemplo granjas productivas y hay ese tipo de digamos de ejercicios muy interesantes que se están dando ¿sí? que es otra situación totalmente distinta a la del Amazonas ¿sí? pero ahí como les decía ¿qué estamos viendo? miedo ¿no? un miedo un miedo entonces por ejemplo de los excombatientes por supuesto a que en su relacionamiento con la JEP o con la Comisión de la Verdad o con instituciones que no sean de pronto Agencia Nacional de Reincorporación ese miedo a que los vayan a capturar ¿sí? entonces como que toda esa confianza que se había construido a través justamente de los procesos formativos de la pedagogía de distintas instituciones eso se está está cambiando ¿sí? y habría como que pensar cómo pensar sí porque sí es ir claro eso creo que lo tenemos claro ir a los territorios seguir construyendo paz pero ¿qué hacemos con esa desconfianza con el miedo? y en el caso nuestro por ejemplo pues ya no tenemos digamos todas las garantías para poder hacer los ejercicios ¿sí? la universidad ahorita nos está pidiendo unos estudios de seguridad hay unas cosas pues que ninguna parte del país pide pasa esos estudios de seguridad lo otro lo otro también que estamos viendo es que la digamos la base la sociedad civil de esa zona que son los pueblos indígenas y campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta ellos un poco lo que han hecho también es lo mismo que abajo es resistir a través de la cultura ¿sí? ellos no como no creen no tienen espacios en lo político tradicional en lo político formal si ustedes quieren generan y fortalecen lo que hacen en estos momentos de crisis es fortalecer sus procesos políticos internos aumentar las reuniones pensarse estrategias tienen por ejemplo ahorita lo que sí está pasando allá arriba es que se ha recrudecido mucho el reclutamiento ¿sí? se están dando otra vez prácticas de reclutamiento en la zona aledaña a La Paz que es esta zona priorizada por los PEDETS pues las estructuras la antigua digamos el antiguo bloque Tairona se está rearmando ¿sí? y digamos que el objetivo de ellos es otra vez retomar el control territorial de la Sierra Nevada por los dos lados por el Magdalena y por el Cesar entonces están pues sí asustando a la gente mandando panfletos está otra vez ese ambiente pero lo que están haciendo lo que está haciendo la gente indígena ahorita justamente tenemos allá un grupo de estudiantes hay seis estudiantes trabajando en el tema electoral por la cercanía con el pueblo aruaco ¿sí? entonces digamos más que esas objeciones políticas en términos jurídicos a mí lo que me preocupa en este momento es más ¿cómo no romper ese lazo con lo territorial? ¿sí? que eso eso está ocurriendo y una de las cosas que más solicitan las comunidades indígenas y campesinas y afro pues son son maestros son ustedes ¿sí? ese yo ya yo ya me debo como cierto terminar pero pero la digamos una de las solicitudes que sigue estando ahí viva es la del acceso a la educación ¿sí? y la del intercambio entre cómo pensarse una educación intercultural que yo creo que eso es una de las cosas que también molesta mucho de la JEP es la primera vez que hay magistrados indígenas magistrados afro ¿sí? que está transversalizado por toda la institución la interseccionalidad en donde cada funcionario está obligado a pensar en términos de género raza clase etnia enfoque territorial perspectiva LGBTQ ¿sí? entonces digamos que eso es una institución que no solamente genera genera unos retos grandes que son los que deberíamos estar pensando ¿no? en vez de estas objeciones ahí como tan en retos muy grandes que tiene la institución como por ejemplo cómo llegar a esos territorios que no fueron priorizados que territorialmente no hacen parte de su priorización ¿sí? cómo pueden participar todas estas personas étnicamente diversas que de pronto no tienen la escritura como la herramienta que tienen otra manera de pensar la justicia ¿sí? cuyo daño y cuya reparación debería estarse pensando desde otros lugares ¿sí? digamos que esto me encanta como lo que estaban planteando anteriormente porque esto nos distrae de los verdaderos debates interesantes y gruesos para nuestra sociedad ¿sí? como por lo menos de la gente de La Paz y de Guajira de Pondores esos excombatientes con los que estuvimos nosotros allí allí trabajando realmente allá el tema de la reincidencia no es fuerte y en los casos que se ha dado es más bien por falta de condiciones reales de inserción de reinserción o reincorporación económica y académica ¿sí? ¿qué espacios se están dando en las universidades para que la gente se pueda reconvertir? mucho nos distrae realmente de lo interesante y lo difícil y yo creo que eso ahí hay que cogerle la invitación a Juanita ¿sí? y es bajar como de esa cortina de humo que se arma a lo territorial pero yo sí les digo no solo a los PDETs o sea vámonos a esas zonas en donde en donde la gente la gente está ávida de poder interlocutar con estudiantes más como ustedes preparados para trabajar con ellos ahí aparece otro pelo al gato que es el tema del abandono estatal ¿sí? por ejemplo ahorita estamos con Esther Juliana necesitamos buscar un avión porque es que resulta que el avión en el que íbamos al Miriti se cayó se cayó el avión y se murió el dueño del avión entonces no hay cómo ir ahora esos son los verdaderos pensaría yo problemas de trabajar en lo territorial ahorita ¿sí? no hay condiciones no hay cómo llegar o para llegar hay que irse 20 días en río para llegar y 20 para volver imagínense uno cómo puede hacer un proceso formativo en ese contexto entonces pues yo creo que la invitación es a no ahí sí retomando a los a no dejarnos paralizar a no dejarnos desencantar y adormecer con el escepticismo y con la tristeza ¿sí? a actuar pues que eso pues ustedes de pronto yo me estoy hablando de eso a mí misma porque los jóvenes pues no tienen ese problema como su merced ya se la han pasado movilizándose organizándose y a reconectarse con la gente que está ahí en la en la cotidianidad que no tiene tiempo de digamos de hacer otra cosa sino seguir y empezar a dar los verdaderos debates ¿no? esa sería como como la invitación porque a pesar de lo interesante que es la la institución JEP pues está aquí está acá en Bogotá está centralizada tiene priorizados algunos casos en unos territorios y el resto de la gente pues está ¿sí? queda por fuera entonces pues yo dejaría ahí Bayron muchas gracias muchas gracias a ustedes por la asistencia queremos que haya una interlocución con el público de manera que yo les doy el micrófono a las personas que quieran hacer preguntas para que las personas que expusieron las respondan y haya como ese diálogo que es lo más importante acá de alguna forma ¿qué nos dejan las personas que vienen a exponer los temas nos dejan pensando a nosotros y nosotros también qué preguntas les dejamos a ellos y así como vamos formando una comunidad que esté digamos dialogando con lo que está pasando en el país yo les agradezco mucho su asistencia su participación y sin más les doy la palabra a las personas que quieran intervenir preguntar o lo que quieran es que en el panorama actual uno siente cierta desesperanza parecida a lo que describe Birno en el texto de la acción política en la época del desencanto me acordé de eso cuando tú mencionaste lo del desencanto en la política y me pregunto por la realidad del poder ciudadano porque por una parte las decisiones están fuera del alcance del poder ciudadano aparentemente las movilizaciones no sé si tienen suficiente como el impacto real para hacer las transformaciones políticas institucionales que se necesitan y por otra parte parece que a las personas que digamos los que están realmente afectados por el conflicto armado o al menos una parte de ellos el tema de la JEPA al final del día no parece cambiarles mucho la vida tampoco como tú dices Ángela ¿no? entonces como que uno no sé como que en la mitad está esa idea del poder ciudadano pero que a la hora de la verdad uno siente que se diluye un poco en las decisiones institucionales o sea como que uno sí siente que el poder de la multitud de la que habla Negri u otros de esta ola como que se diluye un poco en la materialización institucional entonces yo quiero preguntarle profesora Consuelo sobre eso y también un poco Ángela digamos en otro espacio también tú hablaste de que esas ideas de justicia y de reparación en los que están fundamentados algunos de los principios de la JEPA no corresponden tampoco con los principios de justicia de reparación de cuerpo etcétera de agresiones que tienen las mujeres indígenas por ejemplo eso lo hablaste en otro contexto pero acá lo retomas obviamente y me parece muy interesante eso como puede ponerse en discusión acá gracias bueno en relación con el problema de la movilización yo era también bastante escéptica al respecto pero los estudiantes me enseñaron el año pasado que la cosa sí podría funcionar con terquedad o sea un poco retomando la terquedad bitoto insistiendo insistiendo pero también un poco miro un fenómeno que me ha impresionado bastante y que he empezado a trabajar pero hasta ahora lo estoy empezando a trabajar que es lo que está pasando en Francia todos los sábados y yo creo que lo que está pasando es tremendo en ese sentido yo creo que una presión de una movilización permanente como la que se está haciendo allá logra incluso va a poder lograr no tanto quitar al presidente porque ellos mismos saben que eso no es lo importante sino cambiar la constitución buscan un referéndum buscan construir la creo que la sexta república ya bajamos entonces necesitan es más bien que los dejen entrar a la asamblea nacional constituyente para empezar a funcionar como colectivo que va a formar una nueva asamblea como se hizo cuando la revolución francesa pero en donde haya una democracia realmente participativa porque lo que nos está pasando es que precisamente y eso no es solo en Francia sino aquí también pues sabemos el problema de la democracia muchos votamos pero sin embargo no estamos satisfechos porque sin embargo siempre sigue ganando el gran hermano entonces pues realmente son problemas que creo que afectan a todo el mundo y a mí me parece que ahí precisamente sí hay un problema a nivel institucional como se pueden concretar pero precisamente también creo que la muchas veces la fuerza de la movilización cuando es realmente revolucionaria lo que está cuestionando y poniendo en cuestión son precisamente las instituciones como están funcionando y se está diciendo tienen que funcionar de manera diferente en el caso francés por ejemplo me parece bien interesante esa cuestión ciudadana en donde no hay una cabeza visible eso que hemos llamado un poco acá en la licenciatura la horizontalidad en el sentido de no plantearse un poder vertical en donde vamos a volver a poner otro presidente o qué sé yo sino o nos vamos a tomar el poder todo ese tipo de situaciones que ya creo que desde mayo 68 se cuestionaron muchísimo el poder para qué entonces pues me parece que también hay algo que puede funcionar como presión de hecho las movilizaciones del año pasado creo que fueron la causa por la cual pues el gobierno tuvo que sentarse a dialogar si no hubiera sucedido creo que no habría pasado nada y estaríamos igual de desfinanciados que siempre entonces pues yo sí creo que hay ahí una fuerza muy grande a nivel de la ciudadanía pues obviamente en las urbes que es donde eso funciona en los territorios ya yo comparto muchísimo todo lo que tú planteas yo también he trabajado con el saber ancestral con los indígenas he tratado de ir a algunos lugares y también me he encontrado con estrategias guerreras muy curiosas y muy diferentes a lo que nosotros podemos comprender como por ejemplo cómo hacer la guerra desde la danza y el canto yo llevo en esas ya como dos años danzando y cantando con ciertas comunidades incluso los huitoto aprendiendo la danza de Carijona del abuelo José Suárez una danza que en su momento precisamente fue muy importante alrededor de las caucherías porque tanto Carijonas como Buitoto se dieron cuenta que en su conflicto que ellos siempre tuvieron incluso antes de la conquista española pues realmente no habían podido hacer la paz y cuando se dieron cuenta era que precisamente alrededor de ese esa situación digamos transversal que se produjo ahí entre ellos que era la casarana ahí sí los estaban exterminando de parte y parte entonces decidieron hacer una alianza hacer un diálogo por lo menos para hacer la paz entre ellos y los Carijona decidieron retirarse del territorio en donde estaban creo que se fueron para el Chiribiquete y dejaron a los huitoto en su territorio ancestral y los huitoto recibieron de parte de los Carijona la danza de Carijona y danzaron juntos para hacer la paz y fue un momento en que se hizo la paz a través de una danza una danza que nosotros hemos querido recuperar la estamos recuperando desde el 16 cuando se empezaron los diálogos y los acuerdos de paz para también mirar qué era lo que pasaba con las comunidades indígenas y cómo ellos también saben hacer y han sabido hacer la paz entre ellos y también con los colonos y con los blancos desde hace mucho tiempo pero eso son otras estrategias de resistencia totalmente distintas pero creo que las que funcionan en las ciudades y concretamente aquí me parece que sí tienen que ver con eso de las movilizaciones allá es otra manera es otra manera que también ellos consideran que trae cosas muy positivas que han logrado por ejemplo alguna comunidad mesia en una época en que estábamos terriblemente asediados por el paramilitarismo al borde casi del desplazamiento forzoso empezamos a danzar y a hacer cantos y danzas se recuperaron todas estas tradiciones por eso es muy importante lo que tú decías toda esa recuperación cultural propia es supremamente importante porque son respuestas que ellos tienen y que desde los mitos ya tienen entonces son maneras de responder y de resistirse para nosotros un poco diferentes o bastante diferentes como que no creemos mucho en ellas pero cuando uno las experimenta se da cuenta que también son supremamente capaces de producir la paz porque como ellos dicen es que hay que involucrar el cuerpo porque solamente danzando con el enemigo vamos a sentirlo ya se abandona solamente el discurso que es lo que nosotros manejamos como occidentales y se entra en un saber corpóreo en donde empezamos a entender también que el otro siente que el otro también quiere vivir que el otro suda que el otro se ríe y entonces si empezamos a establecer esa distensión digamos con el otro desde la danza y empezamos a mirarnos no digo que como amigos pero si como personas que podemos convivir ahí en ese momento se empieza a realizar la paz desde el cuerpo no desde el discurso que es tal vez uno de los problemas que nosotros tenemos que todo lo terminamos reduciendo al discurso a las leyes a todo esto digamos que tiene que ver con el entendimiento con la razón pero poco tocamos la parte de lo sensible la parte del cuerpo propiamente y me parece que en el caso de los indígenas si se da muchísimo ese tipo de experiencia que corta inmediatamente la agresividad las malas energías incluso aquí hace poco el año pasado en este recinto que estaba bastante cargado podríamos decir de energías pesadas porque llevábamos todo un semestre discutiendo que si el paro que no en todas estas peleas que se dieron todo este tiempo de pronto vino Abadio Green vino también no recuerdo el nombre de un líder también sobre todo afro hablar sobre el problema de la educación pero pues y las propuestas educativas desde lo afro y desde lo indígena sin tener que pasar por el colegio institucional que nosotros conseguimos como occidentales pero y ellos iban a empezar a hablar pero lo curioso es que no se podía hablar porque precisamente había tantas energías encontradas que ellos mismos no sintieron el momento y necesitaron más bien hacer por ejemplo un ritual en este círculo este círculo se volvió un mandala y pues trajeron frutas todas las frutas las hicieron una composición de un mandala acá con frutas después todos departimos pero también alguien un chamán del putumayo hizo todo un trabajo energético con su guaira su planta del viento para limpiar las energías hizo toda una limpieza nos puso a bailar nos pusieron a bailar bailamos todos y después si nos pudimos sentar para hablar de lo que íbamos a hablar entonces esa es un poco también la enseñanza indígena primero está el cuerpo primero está como armonizar las energías como armonizar la vida y después si podemos hablar porque en esas condiciones de tensión como ellos llaman de palabra caliente no se puede propiamente hablar algo inteligente entonces es necesario como endulzar la palabra desde esa manera de digamos de de hacer un activismo y una resistencia pero desde ahí desde el cuerpo entonces también me parece muy interesante y estoy totalmente de acuerdo diríamos que son dos maneras de resistencia bien diferentes pero que las dos creo que son igualmente válidas hola buenos días a todos mi nombre es Gonzalo Torres soy egresado de esta universidad hace 40 años en este escenario que hoy nos acoge gracias en esa época estaba en obra negra y así se mantuvo durante tres años hasta que una movilización estudiantil promovida desde la facultad de educación física logró activar la construcción de estas áreas que para mí tienen un sentido un significado una valoración muy especial porque fue posible esa ese compromiso ese comprometer a las directivas al ministerio al congreso a través de la realización de unas actividades que rompían con el modo tradicional de protesta estudiantil que se estaba manejando en esa época específicamente que fue conocida como la piedra gógica donde se quemaban carros se hacían tropeles teníamos invasiones sacadas de la policía que en ese momento no existía el ESMAC pero si había un personal militaroide policial que sin ninguna sin ningún permiso sin ninguna invitación irrumpía en la universidad a causar vandalismo destrucción y a someter a los estudiantes a pensar que esa no era la forma más correcta de protestar en ese momento vista esa situación un grupo pequeño que llegamos a ser parte del consejo superior estudiantil de la universidad comenzamos a proponer por experiencias individuales de conexión con algunas tribus grupos etnias indígenas que de la cual como parte de nuestra formación individual y profesional tuvimos la oportunidad de recorrer de conocer pero sobre todo de aprender de ellos entonces trajimos esa idea aquí y nos resultó completamente innovadora para el medio universitario que aquí nosotros estuvimos no lanzando piedra ni consignes nada sino reunidos en torno a una fogata cantando danzando diciendo poesías invitando personas que nos acompañaron desde el punto de vista artístico y aportaron todo eso y eso fue una transformación impresionante la que se pudo dar en ese momento y se logró que se reactivara esta obra y de haber participado en ese momento en esas jornadas pues yo me siento completamente feliz satisfecho de haber hecho algo importante aunque de algún punto de vista también insignificante pero valioso para la recuperación de un escenario que hoy nos protege me fui a trabajar antes de la siguiente parte que quiero comentar quiero hacer una pregunta a las personas presentes y es ¿cuál es el departamento de Colombia situado a mayor distancia en dirección norte del país? ¿Repito la pregunta? el departamento de Colombia situado más al norte de la geografía nacional rápido la guajira confirmada la guajira como el departamento más al norte de la geografía nacional en dirección norte bueno antes tuvo que consultar el celular bueno la 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 concepción en el imaginario de la mayoría de los colombianos independientemente de su nivel académico profesional es que Colombia termina en la guajira ¿sí? y pues lo que yo quería comprobar es eso la universidad pedagógica nacional que ha formado profesores desde sociales o desde la primaria se sabe toda debe saberse toda la geografía nacional ¿sí? la composición del mapa de nuestro país y resulta que estamos cometiendo un gravísimo error un gravísimo error y una cercenación de la cuarta parte del territorio nacional está compuesto por el mar que une a las islas de San Andrés Providencia Santa Catalina todos los vallos todos los bajos todos los islotes que embellecen y engrandecen a nuestra república en 500 mil kilómetros aproximadamente que significan la cuarta parte de la extensión territorial de nuestro país que son dos millones de kilómetros cuadrados ¿sí? entonces en el ideario en el imaginario de la población existen muchas lagunas muchas deficiencias ¿sí? y eso no nos hace comprender la realidad nacional total ¿por qué les pregunto y por qué comparto esta experiencia con ustedes? porque cuando salí de egresado mi convicción personal era no trabajar en ninguna capital del país busqué la ubicación en el sur en Tumaco en Leticia incluso en Río Bacha porque hasta ese momento yo tenía esa misma concepción pero la vida me llevó a laborar en mi campo de desempeño docente en las islas de San Andrés y Providencia y qué sorpresa qué maravilla lo que yo había llevado como un título y una licencia para enseñar tuve que humildemente transformarlo en una situación de aprendizaje permanente y si ustedes han hablado todo el tiempo de paz ese es el único territorio nacional del país que ha permanecido en paz porque los pobladores de esa región insular tienen perfectamente claro que la paz sólo es posible cuando se saca voluntariamente el centro del corazón la ambición los filósofos nos han dicho eso algún filósofo europeo nos ha hablado sobre eso de que la ambición es el único el único motivo por el cual el hombre es capaz de matar a otro hombre entonces dense cuenta ustedes de la simplicidad pero también de la posibilidad inmensa de visión de estas personas que han permanecido en un aislamiento y en un abandono estatal total pero que sin embargo conservan una cultura unas tradiciones que vienen de África y se mezclaron con los colonos europeos y han dado una fusión racial que es de las cosas más hermosas que podríamos nosotros reconocer además de las etnias indígenas nosotros nos despelucamos tratando de entender el conflicto nacional el conflicto nacional se sintetiza en una sola palabra el exceso de ambición ambición de poder ambición económica ambición de abarcar territorio ambición de ser más que el otro pero esa palabra nos sintetiza porque el hombre permanece en una guerra permanente a veces hasta consigo mismo y la extiende y la expresa a través de la eliminación del otro decían que en algún momento algo supremamente importante la construcción del enemigo el poder es lo único que nos hace ver en el otro un enemigo pero cuando nosotros veamos en el otro a un hermano a un igual a un ser humano como es la concepción indígena que nos ha vendido la historia una cantidad de falsedades porque la educación que tenemos y esa es una crítica para la universidad pedagógica de la cual yo fui en algún momento víctima de hacernos creer que el europeo vino y tuvo que guerrear con los con los indígenas para poder ser aceptado en el territorio eso es una falsedad absoluta si usted va donde cualquier indígena lo reciben con las mejores prendas y con las mejores viandas con las mejores actitudes y con las mejores costumbres luego todo eso esa falsedad que nos ha vendido la historia patria es una forma de acomodación de los hechos reales a lo que aquí denominan la construcción del enemigo y la utilización de la mentira de la falsedad como un arma de guerra los indígenas no mienten los nativos los que se consideran parte del territorio que se consideran hijos jamás propietarios solamente parte del territorio como en su condición de madre tierra y lo defienden con su vida solo cuando los van a excluir de ese territorio a esterrar de ese territorio pero la muerte de ellos no es tanto física sino ha sido una muerte cultural ha sido una muerte en la que han sido desconocidos han sido desterrados de su propio territorio nosotros tenemos los mestizos tenemos una parte indígena pero prevalece y ha prevalecido a través de la educación la parte europea y nuestra cultura es europeizante y colonialista porque todo lo que nosotros hemos aprendido es a través de los filósofos europeos no hemos acudido a los filósofos de la tierra a los indígenas en pocas excepciones experiencias aisladas de grupos de personas muy enfocadas pero van con el propósito no de aprender sino de enseñar entonces los indígenas los reciben los atienden y les copian les asimilan algunas cosas pero no todo por el asunto del tiempo por favor gracias gracias si quiero ser breve pero quiero dejar esa gracias quiero dejar esa inquietud la ambición la territorialidad no se no se termina en las costas de la Guajira perdimos 78 mil kilómetros cuadrados en un litigio con Nicaragua por un desconocimiento tanto de la población como del gobierno de la existencia y de la importancia de esos territorios entonces podemos seguir hablando de paz y de paz y de paz pero la única forma de encontrar la paz es liberarse del demonio de la ambición y como podemos sacar el demonio de la ambición del corazón de quienes ya lo tienen arraigado dentro de ellos que son los políticos los gobernantes los los que tienen poder económico de de todas las formas posibles disculpen que me haya extendido disculpen que ha sido he sido muy emotivo pero es que este lugar para mí tiene lo que los indios consideran el espíritu de haber vivido en este lugar y quise transmitir esa emotividad pero también esa espiritualidad que las personas que permanecen retiradas de los centros urbanos nos pueden enseñar y nos pueden regalar gratuitamente con solamente intercambios de sonrisas que es lo que ellos aceptan como el mejor tesoro que pueden intercambiar con otra persona venido de otra parte muchas gracias disculpen la interrupción pero de regalo les quede que incorporen dentro de su geografía mental dentro de su ideario los territorios insulares muchas gracias ¿para quién? ¿alguien más le gustaría un comentario alguna pregunta para los ponentes? si te habían hecho una pregunta a ti a Esther Juliana entonces ah sí 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 yo me acuerdo no pues así como como muy como estratégicamente porque la profe yo creo que nos dio como como otras ideas que era un poco yo iba a decir lo mismo pero creo que creo que hay un momento bien interesante ahorita porque a pesar de las objeciones y todo esto en el plan nacional de desarrollo realmente los pueblos afro los indígenas lograron meter proyectos que históricamente no habían podido meter es una cosa un poquito bipolar de este gobierno entonces quedó por ejemplo les digo la universidad indígena intercultural del amazonas quedó financiada en el plan nacional de desarrollo y ahí a quienes necesitan las organizaciones y los pueblos pues a ustedes a la universidad pedagógica quedaron todas las escuelas de formación política de mujeres indígenas y afro quedaron ahí presupuestadas y el sueño que ellas tienen es estudiar o sea formarse de pronto no venirse acá a Bogotá pero sí hacer sus escuelas allá territoriales quedaron las coordinaciones indígenas de juventud me choquearon un montón quedó plata asignada como nunca que eso es lo que uno no entiende por qué pero pues ahí quedó y cómo podemos como articularnos ahorita con las organizaciones para trabajar desde la desde la educación y ahí un poco retomando lo que decía el compañero sí para para desempolvar también nuestros ritualos rituales ciudadanos y y desde las artes y los otros saberes seguir construyendo paz yo creo que es es lo único que podemos hacer seguir tercos tercos y tercas interculturalmente construyendo desde todas las herramientas que tengamos a la mano que no sean solo marchas que sean danzas que incluir eso y valorar el sentido que tiene la danza el movimiento del cuerpo de una forma rítmica ante cualquier adversidad para encontrar verdaderas soluciones no son las soluciones verbales ni las soluciones de activismo político y lanzamiento de papas explosivas o algo así ah se me olvidó comentar que en esa en esa situación que les comenté acá no no hicimos el tema con papas explosivas sino con papas saladas e invitamos a los policías a comer papas saladas y tuvimos aquí al capitán y a los representantes de la policía comiendo papas saladas y eso se transformó y ese día hubo abrazos yo creo que pero hay que transformar la forma de protesta que no sea protesta que sea reconciliación fraterna con todos a través del ritual bueno buenas tardes muchísimas gracias por el conocimiento que están compartiendo con nosotros hoy yo quisiera hacer una pregunta como muy puntual sé que lo han dicho y que la experiencia lo han tenido a mí hay una cosa que me que me inquieta mucho nosotros tenemos estudiantes indígenas que vienen y una de las experiencias más lindas ha sido la confrontación precisamente en relación con la concepción con la filosofía con la pedagogía es una de las cosas que yo creo que nosotros tenemos que realmente cuestionarnos cierto porque yo también creo que nuestro modelo también es muy occidental pero yo quisiera rescatar algo o preguntarles algo de manera muy concreta el ejemplo de las construcciones de otras construcciones de resistencia de construcciones para la paz pasa por unas voy a utilizar un concepto occidental pero no tengo como ponerlo en otras palabras pasa por otras construcciones pedagógicas sociales que a mí me parecen interesantes y que me parece que tenemos que empezar a incorporar aquí en la universidad pedagógica también y que ya se están incorporando muchas experiencias yo quisiera desde la experiencia de las dos ¿cuáles son los elementos pedagógicos centrales por lo menos dos si ustedes quieren o uno y un pensamiento filosófico ancestral clave que ustedes consideran podría ser una buena herramienta para que nosotros incorporáramos en nuestros procesos de educación en nuestros programas bueno yo no sé yo he estado trabajando varios conceptos desde mi curso de pensamiento colombiano que le he tratado de dar precisamente toda la cabida precisamente al pensamiento ancestral indígena y lo que yo te podría decir a nivel de conceptos concretamente con los que hemos trabajado muchísimo para entender la diferencia tan grande con el pensamiento occidental por ejemplo la idea el concepto de devenir de transformación tú lo encuentras desde las máscaras y los objetos del museo del oro hasta en las prácticas chamánicas ritualísticas actuales absolutamente creo que en todas las costumbres incluso los ritos de pasaje que son muy importantes en las comunidades están fundados en eso la transformación y por eso se hacen esos ritos para realmente que se produzca esa transformación sobre ese cuerpo y que haya una conciencia de esa transformación por eso por ejemplo la idea del ser la idea del estatismo de la identidad me parece que son muy occidentales y que no casan mucho con el pensamiento indígena precisamente por esas prácticas y otra práctica muy importante es la del cuerpo ¿no? es decir es el cuerpo es desde el cuerpo que se piensa no hay una prioridad metafísica del alma sobre el cuerpo sino que el cuerpo y la energía van juntos y la energía es espíritu y allí entonces encontramos también una concepción del cuerpo totalmente por fuera de lo que entiende occidente entonces eso a mí me parece que por lo menos en el caso mío ha sido como los dos conceptos que yo he atravesado durante el tiempo que trabajo pensamiento ancestral en mi curso de pensamiento colombiano tratando de involucrar precisamente estos saberes prácticos con las danzas con los mitos con las prácticas educativas también por ejemplo hemos estado mirando como en la maloca se da la enseñanza por ejemplo en los de sana se da la enseñanza más importante del niño de sana que consiste en ser capaz de pasar de un hemisferio del cerebro al otro ¿no? cosas que a nosotros no nos enseñan en el colegio y que ellos sí las aprenden desde muy niños en la maloca con el chamán a través de plantas de conocimiento muchas veces entonces son digamos maneras de educar que parten de como decía el abuelo Sikwani también de sentarse a hablar con el abuelo en la naturaleza y no de reducirnos a espacios a cubículos que tengan tablero y todo esto que nosotros manejamos para ellos eso no tiene nada que ver con la educación por eso es que es tan triste que la educación allá incluso en los de sana y en muchos otros pueblos se esté reduciendo a unos internados o sea haya reducido desde hace mucho tiempo a unos internados manejados por curas y monjas que siguen introduciendo toda esta escisión con estas culturas ancestrales y destruyéndolas quitándoles la lengua introduciéndoles todas estas consignas y estos clichés propios de nuestra cultura occidental volviéndolos consumistas incluso etcétera entonces es supremamente delicado eso y precisamente ahí yo tendría una posición muy radical con respecto a la educación y es que deberíamos es aprender cómo es que ellos enseñan antes de llegar allá con unos criterios preestablecidos que nosotros tenemos en una ocasión por ejemplo en un trabajo en una salida de campo me pareció divertido porque había un niño indígena que no iba al colegio era el hijo del chamán el nieto perdón del chamán y pues los los alumnos nuestros de filosofía pues preguntaron que por qué el niño no iba al colegio un poco preocupados entonces pues el chamán dijo no es que no hay plata con que comprarle el uniforme en realidad era una ironía como todas las que él maneja pero los estudiantes nuestros no entendieron la ironía y se pusieron a hacer una una recolección para comprarle el uniforme uniforme y era un niño de seis años y entonces cuando ya llegaron profe ya tenemos la plata para comprarle el uniforme a Ángel yo les dije no, 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 no eso era una ironía el abuelo lo que quería decir es que aquí los niños van al colegio es por allá en bachillerato cuando ya tienen que conectarse con la cultura occidental porque les toca pero la primera época de conocimiento la tienen en la maloca con él y con los abuelos que él logre traer entonces pues no le interesa que se vayan allá a aprender un montón de cosas entre religiosas y digamos científicas que en ese momento no les están faltando para nada porque ellos lo que necesitan según los criterios del chamán es aprender los mitos sentarse con el abuelo aprender a todo lo que es la tradición y ahí sí después ser capaces también de abrirse al bilingüismo de abrirse a toda la cultura occidental pero ya teniendo unas bases propias culturales para también ser críticos con respecto a esa cultura que les van a imponer entonces por eso ahí se da como un juego de contradicción entre lo que nosotros creemos que es bueno un niño debe ir al colegio siempre y esa idea pues de los chamanes que de pronto no que de pronto es mejor que se queden en casa en la maloca aprendiendo la lengua Sikwani por ejemplo aprendiendo a conocer la tierra todos los mitos todos los espíritus que están allí y posteriormente cuando ya tengan que empezar a moverse con el mundo occidental pues van a tener también esa posibilidad pero no darles eso a priori ¿sí? entonces pues yo creo que para mí fue una gran enseñanza en ese momento porque efectivamente también cuestioné mucho esa idea que nosotros tenemos preconcebida de lo que puede ser la educación y abrirse a otras posibilidades de educación digamos no formales bueno pues es una pregunta muy difícil ¿no? yo tal vez quisiera compartir con ustedes una como una práctica que han venido trabajando las mujeres maya quiche en Guatemala hay una una red de parteras y sanadoras que surge en el periodo de pues de post post acuerdo en Guatemala y ellas hablan del acuerpamiento hablan del acuerpamiento es una pues la más visible es Lorena Capnal si la pueden consultar por internet es fantástico oírla y yo creo que eso nos como que nos podría hablar a nosotros en este momento ¿sí? porque ellas insisten mucho en que justamente estos sistemas políticos como lo que estamos viviendo ahorita nosotros en Colombia quieren quieren mujeres y hombres infelices ¿no? cansados empobrecidos y ellas como que se reconectan con su corporalidad y generan como procesos de acuerpamiento esto sería un proceso de acuerpamiento de encontrarnos de de compartir y de corporalidad ¿sí? volvernos un solo cuerpo político para llenarnos de sentidos y de armas para seguir la lucha ese es uno de los que me parece más bonito e insisten mucho curiosamente ellas empiezan a desconectarse de toda la influencia religiosa católica y a reconectarse con el placer ¿sí? con la sexualidad con por ejemplo con el dormir cuando la profe nos hablaba de de esta necesidad de de cuando personas han sufrido traumas severos que pasa con la imposibilidad de descansar ¿sí? de volver a sonreír entonces ellas hacen un trabajo muy bello desde ahí y eso yo creo que es lo que nos falta ahorita acuerparnos y como como acuerparnos desde desde lo educativo y hay otro concepto que es totalmente opuesto de los aruacos en la sierra que es para ellos no hay derechos para ellos solo hay deberes ellos tienen una cantidad de deberes con con el territorio y con la madre tierra ¿sí? y lo educativo pasa por ahí entonces lo someten a uno yo ahorita tendría que estar allá en la sierra y no me pude ir por cuestiones de salud porque yo sé lo que me espera son jornadas están desde las 4 de la mañana en la ritualidad con jornadas de formación hasta 12 1 de la mañana ¿por qué les digo eso? porque tiene que ver con que nunca es suficiente si es una avidez por el conocimiento por los procesos educativos que no se cansan ¿sí? obviamente pues ellos mambean hoja de coca y eso ayuda pero pero es esta cosa de nada es suficiente ¿sí? mientras que uno está pues aquí en una no ya 5 minutos para las 12 y todo el mundo está cerrando y nos vamos y y creo que es bonito porque un poco tenemos en este momento una estudiante aruaca y dice ya se acabó el semestre acabó de empezar y ya se va a volver a acabar ella no entiende los tiempos nuestros como tan cortos de falta dice ella de profundizar y de como de entrega total al proceso formativo entonces creo que habrían miles la pregunta me queda me voy como pensando pero yo creo que acuerparnos y y retomando lo de los aruacos yo creo que en este momento la esperanza es un deber tenemos el deber de la esperanza porque si no nos obligamos no va a fluir en este momento con este contexto pero si nos si buscamos la esperanza y la hacemos cuerpo yo creo que ahí podemos seguir ¿tú quieres decir algo más? no no pues queda abierta un poco es la pregunta con relación a qué puede hacer la juventud y cómo podemos desde la educación contribuir para la paz no sé si tú algo quieras decir al respecto tú como como estudiante que estás cerrando la carrera de sociología qué ves tú cómo va a ser por ejemplo tú qué te gustaría hacer como resistencia frente a toda esta violencia bueno yo creo que el hecho ya asumir como posiciones pacíficas ya en sí son un acto de resistencia bueno yo estoy ahí pues con Resnatur y con otras con la reserva natural del Sumapaz pues ahí estamos ejerciendo resistencia territorial a la minería y afortunadamente la comunidad campesina de la región nos facilita mucho esta labor los habitantes de Cabrera y en general de Sumapaz son súper activos son súper metidos en ese trabajo he ido allá he conversado con campesinos jóvenes viejos sin embargo me he dado cuenta que también hay muchas cosas que faltan por aprender la última vez que fui pensando hacer entrevistas le pasé como mis entrevistas ya revisadas a un líder campesino me dijo no arregle esto definitivamente esto está bueno para hacérselo a otro investigador pero para un campesino que le pasa bueno falta mucho para aprender me gustaría como proponer más a nivel jurídico respecto a la por ejemplo me senté que día para leer las 6 objeciones que hizo Duque a la ley es carretudo es difícil de entender hablé con abogados me trataron de explicar cómo es que irónicamente una de las objeciones de Duque incluso como que puede también usarse en contra como de los militares como para obligarlos a los que no quieren como testificar yo creo que asumir estas posiciones pacíficas y defender la educación pública como pues afortunadamente a mi generación le toca empezar como desde cero ya creo que podemos estar haciendo como una buena resistencia y generar como más vínculos entre colombianos de distintas regiones y yo creo que esa tarea va bastante avanzada como es que en la universidad pues he asistido a varias actividades en las que me han mandado incluso a Córdoba a Nariño a La Guajira y he podido relacionarme con otras personas del país y he podido pues si como se me ha facilitado más como relacionarme con ellos entender como qué problemas tienen qué esperanzas y qué objetivos persiguieron en su vida siento que esa tarea también va bien bueno no muchas gracias seguiremos haciendo estos encuentros a lo largo del semestre a todos por participar y en realidad que nos haya dejado muchas preguntas como todos los encuentros que queramos que hacer para que cada quien decida qué posición toma qué hace y sobre todo para que la universidad se siga construyendo ese sentido de país y de convivencia bueno muchas gracias